Hola Ah, que rico, casi más que lo revivieron Nada que hacer El otro equipo está jugando mejor A ver, que pasa Los amigos Los amigos Los amigos ¡Suscríbete! 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 Ojalá este Dunfis nos carree 5 4 3 2 1 9 4 Etese Y Objective No puede ser que hayamos perdido Pero... ¿Qué es mi coca? Oh 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 A ver si Ahora podemos ganar esta partida Este round El comeback ha sido bueno Hmm Pero ellos van a ir a alguna composición mierda Una Pharah me ha recibido algo Al final Ya van a dar cuenta Vamos ¿Vale? ¿No? No 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 ¿Vale? 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 que lucha por ese punto también ah, que rico, así más que lo revivieron que si es tiempo muchacho, yo veré ah, peor hijo de puta el lucio estaba parado ahí atrás de ellos, que risa ah, ah, ah ya mixtol aj presenting ay dios Bien Ah, qué mala granada Jue puta Mercy Jue puta, siempre la misma vaina, hombre ¿Qué otra vez va a revivir o qué hijo de putas? ¿Qué otra vez va a revivir o qué hijo de putas? ¡ ¡Ah-haz, no, Macri! ... ... Y mata a Mercy Ah, que hueva Mercy, Mercy Deja ese Genji a tiro No No, baila No puedo creer que perdamos Ah, yo he bajado ese Genji a tiro y no lo mataron Y Mercy llegó otra vez a revivir Bien, bien Ok, trae un poco aca Uy, que gonorrea Jugué dos veces de DPS y vea, 60 kills Dos rounds Ah, no, tres No, dos rounds de DPS O tres No, tres rounds de DPS 60 kills La puta Qué partidota Esa granada mía y la Tracer vea La Mercy Esa granada fue muy pasada Ay, no, 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 no Venga, a ver cuánto me dieron Miremos 15 puntos Por ahí Sí, Rafa Estuvo bonito Uy 33 puntos Jugué puta Donde va con la línea атель A.T. 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 Le